En España circulan más de 30 millones de bicicletas, de las que un millón aproximadamente son eléctricas y alrededor de 3 millones de patinetes eléctricos. Mantener y reparar semejante parque de vehículos de la llamada nueva movilidad arroja cifras muy interesantes. Para hacerse una idea solo hay que multiplicar el número de bicis y patinetes, por lo que cuesta de media hacerles al menos un mantenimiento anual, 50 euros la bici muscular, 100 euros en los otros dos casos. Son 1.500 millones de euros para la primera y 400 para los otros dos. Y eso si no hay que sumar alguna reparación más costosa. Semejantes cantidades no han pasado desapercibidas a los integrantes de un sector que se ha puesto manos a la obra para tomar posiciones y fortalecer su presencia. Las grandes marcas han lanzado espacios propios en sus talleres para estas reparaciones. Los talleres tradicionales refuerzan sus plantillas y han surgido startups que tienen talleres móviles para arreglar la bici a domicilio y que también reparan las flotas de las empresas que cuentan con ellas. Las grandes cadenas de reparación de vehículos están ahora apostando por este tipo de modelos y centrando su trabajo en ellos. Pero no solo son los grupos importantes, sino que otros talleres más pequeños han notado también el incremento en el volumen de negocio. Incluso se usan las redes sociales, como es el caso del gurú de la bici, que da cursos online para formar a mecánicos de bicicletas. Su creador reconoce que el 70% de los que han hecho uno de sus cursos profesionales vive de la bici.